Margarita Margarita Yo te sueño cada día Dime cómo yo sabría Si esperando estás por mí Margarita Te he amado aquí toda la vida Sueño que tú has sido mía Algún día te encontraré Sol en su piel, boca sensual Cerca de mí, quiero sentir En ella está lo que mi alma en verdad necesita Es más lo que da, más que su voz Más que el amor, no hay otra opción Ella tiene el toque que mi cuerpo en verdad necesita A sus brazos quisiera llegar Cuando te puedo ver Escapa de mí Margarita Yo te sueño cada día Dime cómo yo sabría Si esperando estás por mí Margarita Te he amado aquí toda la vida Sueño que tú has sido mía Algún día te encontraré Me fui y viajé Y años después Tú con tu flor Fue la ilusión Fue entre la gente A buscar tu fusil Me apuntaba Debe alejar Y caminé Con tu soñar Tanto cambié Es increíble Que estés frente a mí Muchachita De repente Su mano sentí A su casa yo entré Y ahí entendí Margarita Que tú siempre has sido mía Eras tú mi compañía Desde otra vida lo sé Margarita Porque estás en agonía Sé que es nuestra muchachita La que nos une otra vez Busco en sus manos la flor Sus ojos cerró Oh Margarita En el cuarto surgió confusión Todo el mundo lloró Y fue feliz Muchachita Muchachita Yo te sueño cada día Sueño cada día Dime cómo yo sabría Si esperando estás por mí Margarita Margarita Te he amado a ti toda la vida Toda la vida Sueño que tú has sido mía Ha sido mía Acu ya te encontraré Ya Just man Just man Just man Just man Just man right there Just man All right Margarita Margarita Yo te sueño cada día Yo te sueño cada día Dime cómo yo sabría Si esperando estás por mí Margarita Margarita Te he amado a ti toda la vida Sueño que tú has sido mía Algún día te encontraré Sol en su piel Boca sensual Cerca de mí Quiero sentir En ella está Lo que mi alma en verdad Necesita Es más lo que da Más que su voz Más que su voz